hola hola espero que todas se encuentren muy bien quiero contarles que olvidé grabar el saludo inicial del vídeo pero bueno la idea es que disfruten de este look medio otoñal medio sencillo medio divino aquí les estoy mostrando con unos labios más frescos de lo que van a ver al final por favor regalenme un like desde ya y disfruten voy a empezar preparando la piel obviamente bueno ya hice como la parte básica que es la crema de día el bloqueador solar y ahora voy a poner aceite de jojoba entonces pues básicamente una gota la distribuyo en las manos y empiezo a aplicarla en el rostro y ahora lo que voy a hacer es aplicar un primer yo ahorita estoy amando el primer de laura makeup labs el ya les he nombrado en varios vídeos se llama martini prep ya se me va a acabar pero bueno porque me gusta porque es bastante líquido no es el típico primer grasoso como lleno de silicona entonces bueno este pues me podría poner todo el frasco ahora le pego un bombazo y ya sale más o menos lo que necesito y voy a estar usando esta miniatura que es el por profesional de benefit es un primer de rostro realmente pero a mí me ha funcionado súper bien para el párpado y pues no le veo ningún problema a usar un primer de rostro en el ojo mientras me funcione y no me provoque ningún tipo de alergia o algo así mientras mi piel va asimilando estos primers y esta preparación de rostro les voy a contar que voy a usar esta paleta que se llama dream es una paleta que es de la marca color pop es una marca americana la paleta viene así y esa transición la voy a hacer aquí sobre el huesito de la ceja espero que puedan estar apreciando la pigmentación de este tono que para mi gusto es excelente muy buena pigmentación para hacer un tono tan clarito ahora con otro pincel de difuminar voy a estar tomando este tono que es como un tono ladrillo y lo voy a aplicar en toda la cuenca y el párpado móvil y voy a tomar la de difuminar no le voy a agregar más color sino lo que voy a hacer es difuminar este tono acá donde se une con el tono de transición este es un maquillaje que le va bien a todo tipo de párpado básicamente si tú lo tienes caído o más caído que el mío pues lo subes una gotica y trata de subirlo más de esta zona si entonces le hacemos fuerza por acá y vuelvo al tono de transición no estoy agregando solamente estoy con la brocha que lo aplique como retocando esa esa difuminación ahora con el mismo polvo con el que selle el párpado que es un polvo mate para iluminación voy a poner aquí un poquitín debajo de la ceja esto no se va a ver pero como esa zona no la selle tanto quiero como retocar eso ahora con esta sombra que es un café voy a tomar un poquitín y la voy a estar poniendo aquí pegado a las pestañas ahora voy a hacer las cejas con la tinta de boge pero solamente voy a poner una capa normalmente pongo dos capas y ahora lo que voy a hacer es que con este producto al cual ya se ha terminado se le borraron las letras es que se llama hemi brow de benefit voy a esto es como una pestañina para dar volumen a las cejas y pues voy a peinarlas yo no tengo muchos vellitos en la ceja si se fijan en la otra que ya esta maquillada se van a dar cuenta tampoco son tan pigmentados entonces este producto me encanta por eso me le da un toque de color sutil porque es como un cafecito claro pero también me permite hacer que se me vea la ceja como un poquito mas mas poblada miren este aplicador es super lindo super chiquitito y es un producto excelente ok me parece que quedan las cejas espectaculares y no están tan tan dramáticas como normalmente yo me las hago voy a aplicar corrector estoy aplicando el corrector de natura que siempre uso que es de alta cobertura pero estoy aplicando una cantidad mínima listo muchas veces en el canal he hablado de esta base que es la fit me esta se consigue o yo la compro en farmatodo no la he visto en otro sitio me imagino que en los kioscos de Maybelline pero según mi experiencia los kioscos de Maybelline son muchísimo mas costosos que lo que venden en el éxito y en farmatodo obviamente no voy a poner en la zona de la ojera ven no es como wow la super capa de base y en los labios voy a poner este tono colorisimo liquido mate de Vogue Cosmeticos en el tono no es va como muy acorde es como muy otoñal este maquillaje chévere y bueno así quedo mi maquillaje me parece súper básico quizás uno se demora como un poquito difuminando pero realmente viene a ser más rápido de lo normal menos recargado en cuanto a delineado en cuanto a dos o tres colores en el párpado está bastante chévere los labios si los quisiera muchísimo más disimulados se podría hacer la técnica de una tinta de labios en el centro y luego un gloss en todos los labios para que se viera solamente el labio así jugosito y provocativo y ya no más pero bueno yo ahorita elegí este porque es un tono que me encanta que hace mucho tiempo no usaba y que yo sé que muchos de ustedes tienen el tono y tienen estos labiales de colorisimo liquido mate hay una cosa que quiero que tengan en cuenta y es que nunca sellé la base si se dieron cuenta nunca les mostré que pase un polvo por todo el rostro ¿por qué? porque quería que se viera la piel más jugosita tampoco usé un iluminador porque ya creo que con la hidratación que hice el primer y todo esto le proporciono la iluminación que yo quiero a la piel para ese tipo de look si yo amo el iluminador me encanta brillar por aquí no mentiras ustedes saben que a mí me encanta mucho el iluminador en esta área me fascina pero pues ahorita mismo les voy a hacer un acercamiento para que vean que la piel no está ni primero ni siquiera brillante como si uno se pone una base así súper humectante como que uno diga uy no si le hizo falta sellado no, no está así pero si tú tocas la piel se alcanza a sentir como la hidratación como lo humectante o como se dice eso lo pegajosito del aceite de jojoba de la crema posiblemente de toda esa preparación que hice al principio eso es lo que más me gusta de este tipo de looks no siempre necesito iluminador para que la piel realmente me de un toque brillante o sano saludable y miren que la piel no está brillante como cuando uno pone como cuando uno pone otras bases que son mucho más potentes en cuanto a cubrimiento y pues el acabado si requiere de sellado tres recuerden que estuve usando esta paleta de color pop me encanta y acabo de ver dos tres tonos más que son como para sacar otros looks entonces vamos a ver si la vuelvo a usar de pronto para un look más cercano a la navidad déjenme por favor en comentarios saber si ustedes quieren que haga por ejemplo maquillajes para la noche de navidad o para fin de año bueno maquillaje para las fiestas quizás no van a ser maquillajes artísticos donde todas las luces te brillan por la cara no pero si como maquillajes tradicionales bonitos que podemos usar en estas en estas fiestas que aunque no vayamos a hacer las grandes celebraciones por todo el tema que estamos viviendo en este año pues si por lo menos que nos veamos lindas para tomarnos algunas selfies nosotras en casita y subir a las historias de instagram porque no listo por favor regalenme un like me ayudan muchísimo con un like recuerden que dios está esperando que ustedes abran la puerta de su corazón le permitan entrar y sanar y poner allí cosas lindas y ese amor tan perfecto de él así que no se nieguen la posibilidad de conocerle de vivirlo y y bueno y de recibir ese amor paternal tan hermoso cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video y